¡Tío John! ¡Tío John! ¿Qué sucede, Jenny? No sé qué quiero ser cuando sea mayor. ¿Podrías ayudarme? Hay muchas profesiones, Jenny. Por ejemplo, profesora, bombero, policía y hasta chef. ¡Oh! Creo que quiero ser una chef, tío John. Genial, Jenny. ¿Me preparas una hamburguesa, por favor? ¡Sí! La cocina está ahí. ¡Ok! Antes de cocinar para tío John, tengo que ponerme un disfraz. Me muero por comer la hamburguesa, chicos. Voy a preparar tu hamburguesa, tío John. ¡Ok! Cocino la carne y también preparo el pan. Luego, lavo los tomates y la lechuga. Después, juntamos los ingredientes y la metemos en el microondas. ¡Guau! ¡Huele tan bien, chicos! Creo que Jenny se da una granche. La hamburguesa está lista, chicos. ¡Ay, no! ¡Se quemó! ¡Pero a tío John le gustará! ¡Tío John, tu hamburguesa está lista! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Eh? ¿Por qué mi hamburguesa es negra, Jenny? ¿La quemaste? Lo siento, tío John. La quemé. Ser chef es muy difícil. Tengo una idea, Jenny. ¿Por qué no pruebas otro trabajo? ¿Qué trabajo, tío John? ¡Ah! ¿Qué tal una peluquera? Buena idea, tío John. Voy a cambiarme. Te espero en la mesa de maquillaje. ¡Ok! ¡Bye! ¡Bye! Oigan, chicos. Espero que Jenny sea una buena peluquera. Tío John, ¿estás listo para tu corte de pelo? ¡Sí! ¿Pero qué estilo de cabello quieres, tío John? Quiero parecer un príncipe guapo, por favor. Está bien, tío John. ¡Date la vuelta! ¡Ok! Primero necesito peinarlo. ¡Uy! Ya quiero ver cómo queda mi peinado de príncipe, chicos. ¿Cómo es el cabello de un príncipe? ¡Ah! Tienen el pelo rubio. ¡Tiñamos el pelo del tío John! Creo que tengo que secarlo. ¡Tío John! ¡Tío John! ¡Ya terminé! ¡Ok! ¡Déjame ver! ¡Oh, no! ¡No es el cabello de un príncipe! ¡Parece el cabello de una princesa! Solo sé peinar princesas, no a príncipes. Lo siento, tío John. No pasa nada, Jenny. Arreglaré mi cabello. ¿Me prestas el cepillo? ¡Ok! Trabajar es muy difícil, chicos. ¿Cuál sería más fácil de hacer para mí? Está bien, Jenny. No puede ser un chef o un peluquero. Pero puede ser oficial de policía. ¿Un oficial de policía? ¡Sí! Creo que eso me gusta. Ve a cambiarte, Jenny. Prepararé un entrenamiento para ti. ¡Ok! ¡Ok! ¡Preparemos un entrenamiento para Jenny, chicos! ¡Yu-hu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yu-hu! ¡Todo está listo, chicos! Creo que Jenny va a ser una buena policía. ¡Tío John! ¡Estoy lista! ¡Ok! ¡Que comience el entrenamiento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Eso fue fácil para mí! ¡Buen trabajo, Jenny! ¡Ven aquí! Ahora, en la segunda parte del entrenamiento, yo seré el malo y tú la oficial de policía. Tienes que atraparme. ¡Ok! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Tío John, es demasiado rápido! Voy a tomar un descanso. ¡Tienes que atraparme, Jenny! ¿Dónde está Jenny? ¡Oh, no! ¡Jenny! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy tomando un descanso. Los oficiales de policía no pueden descansar cuando persiguen al malo, Jenny. No vas a ser policía en el futuro. ¿De verdad, tío John? Ser policía es muy difícil, entonces. ¿Qué más puedo hacer? No estés triste, Jenny. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta aprender, matemáticas, leer y escribir. ¡Suena a una maestra! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Ok! ¡Ok! Espero que Jenny sea una buena maestra, chicos. ¡Hola, tío John! ¡Hola, Jenny! Estoy lista para enseñar. ¿Qué quieres enseñar hoy, Jenny? Te voy a enseñar matemáticas. ¡Ok! Uno más uno igual a dos. ¡Oh, esto es muy fácil, Jenny! El siguiente es uno más tres igual a cuatro. ¡Guau! ¡Las matemáticas son muy fáciles! ¡Las matemáticas son fáciles! ¡Soy una buena profesora! ¡Seguro que sí! ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Gracias por vernos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerda suscribirte al canal y activar el botón de campana. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!